Zulay Rodríguez lo dijo aquí hace un rato y es interesante, ella dijo muchas cosas muy interesantes pero una de las cosas fundamentales es que ella se está planteando como la candidata o la precandidata que está en contra del establishment dentro del PRD, ella le está diciendo, ella está apelando directamente a las bases y lo mencionó varias veces aquí hace un rato, le habló a las bases, le habló a la membresía porque ella sabe que no es parte de la estructura del partido. Entonces una vez más en la política panameña se va a dar el caso en que el establecimiento se va a enfrentar a lo que está afuera y Zulay Rodríguez representa justamente lo que está afuera. ¿Es bueno o malo romper con lo que está adentro, con ese status quo, con la comodidad? El tema es si la membresía del PRD lo ve así, si la membresía como ella misma está apelando, quiere que eso cambie y yo por el sistema mismo que vivimos en Panamá, que es un sistema que está comprobadísimo, que se vale de recibir cosas a cambio de respaldo, yo lo veo muy difícil, es muy complicado. El último candidato anti-establishment fue Martinelli. Así es, pero Martinelli tenía dos condiciones totalmente diferentes. ¿Por qué? Porque Martinelli tenía su propio partido, él tenía su plataforma para dispararse. Él era el partido, él es el partido. Acá no, el PRD es un monstruo de mil cabezas y las estructuras del PRD son amplias y tienen mucho poder. O sea, tú tienes que convencer de alguna manera, y ahí es donde vienen las cosas, los problemas que hemos tenido en Panamá en los últimos años, es las maneras como se convence a la gente. Y cómo la traes a tu idea y a tu propuesta dentro de este manejo que está, ¿cuándo son las primarias del PRD? Ahora en octubre. En octubre, bueno, es una sola primaria. En octubre, y yo me pregunto en realidad, es como la gran pregunta y creo que de todos, ¿qué ocurrirá si gana un Laurentino Cortizo? ¿Veremos a todo el grupo que ha apoyado a Zulay a abocarse a apoyarlo? O viceversa, si Zulay está en contra o va en contra de esa propuesta, ¿qué ocurriría en realidad? Septiembre, 16 de septiembre. Septiembre, 16 de septiembre. ¿Veremos a un PRD unido? Porque si no, de nuevo pierden otra elección. Mira, es interesante, yo lo veo en el segundo caso que habría problemas, porque ya ha pasado. Si ganara en una elección primaria Zulay, yo veo problemas, porque de nuevo, es el establishment el que está compitiendo contra Zulay. Pero hay que tomar en cuenta algo, y lo acaba de decir la diputada aquí. Ella dijo, los diputados mandan en todo, esa es su frase. Y es así, tristemente. Si tú te pones a ver la Asamblea Nacional, todos los presidentes de partidos y secretarios generales están allí. El secretario general, el presidente del panameñismo está allí. El presidente del Molitén está allí. El secretario general del PRD está allí. El presidente del cambio democrático es el único que no está allí. Pero hay varios de las subjuntas directivas que son diputados. O sea, realmente el poder real de Panamá, el poder político real de Panamá, está en la Asamblea Nacional. Hay mucha gente que está disparándolo a la Asamblea y todo lo que tú quieras y puede tener los argumentos válidos. Pero la realidad, lo factual aquí es que la Asamblea tiene poder, los diputados tienen poder. Y si como ella dice, Zulay hace un rato dijo, que hay un montón de diputados que están con el candidato Cortizo. Entonces, la lógica te indica que con el poder que tienen los diputados, con todo lo que hemos visto, que las planillas están, los números pueden conjugar en todas las loterías. Te vas a dar cuenta de que esta gente es la que tiene la capacidad de movilización. Y de convencimiento. Fíjate lo que pasó en cambio democrático. Las elecciones cambio democráticas. ¿Quiénes la ganaron? ¿Fueron los diputados? Y sabes, acabas de dar en el clavo y es, aprovecho el momento oportuno para tocar ese clip de la audiencia que nos está viendo y que nos está escuchando. No podemos eliminar ni quitar de que el órgano legislativo es un poder inmenso y que en este momento quienes conforman el órgano legislativo tienen un poder sobramismal. En este momento más que otros. Pasó con cambio democrático y va a ocurrir exactamente lo mismo en el PRD, en las próximas primarias en el mes de septiembre. ¿Por qué tenemos que escoger, Somoza, a los mejores hombres y a las mejores mujeres para ocupar puestos como ese? Porque, ok, el órgano legislativo tiene ese poder y ya de la noche a la mañana no se lo podemos quitar y pensar en cerrar la asamblea. No sé a quién se le ha ocurrido una idea tan descabellada. Pero pongamos a los mejores. Para que sabes, ok, tienes poder, pero es gente sabia, gente inteligente que va a tomar decisiones no por mi beneficio personal, sino por el beneficio del pueblo. Nos vamos a abocar a un proceso de elecciones donde tenemos un panorama muy complicado y distinto al de otros años. Así es. Es un panorama muy complicado y lo más complicado, dentro de lo complicado, valga toda esta redundancia, es que yo no sé si el público que está viendo este programa o que está escuchando la radio tiene ese nivel de conciencia, ¿sabes? Porque hemos tenido, a lo largo de los años, porque lo que estamos viendo ahora no es un fenómeno nuevo. Es repetitivo. Es repetitivo. Repetitivo en estado crítico. Mira, yo una vez estaba, para hacer una gráfica sencilla, una vez yo estaba en un establecimiento comercial en las elecciones de la vez anterior, en el 2014, y había dos señoras conversando y las señoras estaban hablando de un candidato en una localidad del este de la ciudad de Panamá que estaba entregando una serie de comestibles y cosas de lo más diversas. Bueno, la otra señora no vivía en ese circuito, pero me dijo el muchacho que trabaja con ellos que ellos van a regresar el sábado. Entonces la señora que vivía en cualquier otro lugar iba para allá para poder llevarse sus comestibles también. Ella ni siquiera iba a votar por eso. Entonces, hay una desconexión entre el público. Realmente, a mí me gustaría que aquí en Panamá se hicieran estudios como se hace en los Estados Unidos, que se mide todo y todo se analiza y hay encuestas y hay realmente una serie de elementos que te dan valores para tú analizar. Aquí en Panamá, desgraciadamente, eso no se hace. Pero a mí me gustaría saber, en este momento, pulsar al público cuán identificado está con los problemas de eso, de lo que no es la Asamblea. De que los diputados no hagan lo que tengan que hacer y que los políticos en el ejercicio del poder público no hagan lo que tengan que hacer. Realmente, el público normal y corriente ese que está tomando el bus, el que está yendo a su trabajo y que gana muy poco dinero, esa gente que está en las comunidades, que tienen 20 mil problemas, ellos realmente están interesados en que tengamos diputados como debe ser, que hagan leyes, que hagan chequeo del poder público, que yo no estoy seguro de eso. Que sean verdaderos líderes de sus circuitos. Y cuando hablo de liderazgo, es de ese liderazgo positivo, aspiracional, de querer ser como esa persona, ¿sabes? Pero ahorita mismo la gente definitivamente quiere ser como ellos para tener toda la plata que tienen, para cambiar los carros cada vez que los cambian, para tener propiedades en playa, para tener propiedades por todos lados, casas, negocios por aquí. La gente quiere eso, pero lo que no saben es cómo se lo ganan y cómo logran tenerlo. Es como en ciertos lugares, proporciones guardadas, que hay gente que admira a los narcos. Definitivamente. Es lo mismo. Excelente comparación, Chema. Mira, casualmente ayer creo que estaba viendo en un canal de cable justamente a una guía de Medellín que hablaba de las visitas de las personas a la tumba de Pablo Escobar y todo lo que hacían allí, unos rituales allí. Eso pasa. Entonces, en la medida en que nosotros no tengamos una conciencia cívica, en la medida en que tú como padre de familia no le inculques a tu hijo una manera de pensar distinta, esto no va a cambiar en ni 15, 20 años, desafortunadamente. Digo, lamento ser tan fáctico, pero es real. Pero ¿sabes qué? Vamos a trabajar en eso, Somoza. Por supuesto. Todos los días en esta mesa, lo digo y lo repito como 20 mil veces, usted tiene que escoger al mejor. Póngase un minuto solamente de su tiempo a pensar. 600 millones de dólares mal utilizados en la Asamblea Nacional de Diputados. Ya Zulay nos prometió que va a hacer su auditoría y que la va a dar a conocer con su rendición de cuenta. Pero 600 millones de dólares mal utilizados. 300 millones de dólares que se robaron de la caja del Seguro Social y que pareciera que hasta ahora no ocurre nada. Vamos a contar toda la plata del pan del señor Rafael Guardia cuando estuvo en esta administración. Ya nos pasamos de los mil millones. Vamos a contar toda la plata que se perdió con el proyecto de Odebrecht. A usted no le duele eso por solamente recibir comestibles, cama, carro, porque sé que rifan hasta neveras y estufas y de todo. Casas. Casas. Y regalan un par de lente, una bolsa de comida. O sea, eso versus más de mil millones de dólares que se han robado en este país. A usted le tiene que doler y tiene que pensar inteligentemente al momento de decidir. Y tiene que saber que eso usted lo paga de alguna manera. Si usted compra en un establecimiento y paga el 7%, ese 7% se puede ir por ahí. O sea, realmente hay que tener una conciencia de que a usted, al final, toda esa corrupción, usted es el que la está financiando. ECO te invita a revivir este contenido entrando al Canal 1 de VOD de Cableonda.